Bueno, mire, y estamos invitando a un cumpleaños porque la Facultad de Artes está cumpliendo 8 años, por supuesto, desde el año 71 está funcionando como la escuela. Pero bueno, ahora hay muchísimos festejos, esto va a ser este viernes de 17 a 22 horas, allí en el pabellón Sepia también se va a desarrollar un acto de reconocimiento a los jubilados del periodo 2018-2019, una presentación de informe de la gestión y la muestra final de cursos, talleres de extensión, actividades artísticas, en fin, absolutamente todo lo que usted quiera para ir a festejar estos 8 años. Pero nosotros estuvimos con la decana, con Ana Moadet, porque ella nos hablaba de aquella, cuáles son las diferencias y las similitudes entre esta época y aquellos años 70 donde funcionaba la escuelita. 8 años de la Facultad de Artes y 71 de existencia desde el nacimiento de la Escuela de Artes. Este viernes, a partir de las 17 horas, estamos con distintas actividades, con un cierre, con un festival, y bueno, hay en el medio también un informe, hay el informe de gestión correspondiente, hay participaciones de distintas cátedras, vamos a hacer un mural con participación colectiva, hay la recepción de un cuadro que se llama Dónde Están, que nos entrega una docente que estuvo detenida durante la dictadura militar y que ahora es su marido, Federico Bazán, que fue uno de los directores de nuestra facultad, de nuestra escuela, en la década del 70, y él lo trae para ponerlo, lo vamos a poner en la sala de consejo. La década del 70, qué década, ¿no? Qué década con todo lo que ocurrió después, cuánto ha subsistido y cuánta historia tiene esta facultad. Tiene mucha historia, ¿sabés que en estos días mirando las imágenes de Chile, de Bolivia, por ahí se acerca un poco la década del 70 otra vez, en el sentido más negativo, porque en un sentido la década del 70 para mí tiene dos momentos. Del 73, que es como un momento profundamente utópico, ¿sí? Donde nosotros construíamos un proyecto realmente de país, una propuesta. En la escuela de artes fue uno de los espacios universitarios que elegimos la dirección por asamblea, creo que fueron cuatro. Trabajo social, en ese momento la escuela de artes, arquitectura, y creo que comunicación social. Bueno, fue un proceso maravilloso de participación, de ligar la universidad con la comunidad, la universidad del nacimiento y la convergencia de grupos de trabajo que se vinculaban profusamente con la sociedad, como el LTL, como los grupos Cine de la Base y Cine de Liberación, como los grupos de Canto Popular, como, bueno, hubo toda una línea de grabados, digamos, muy ligados a la tendencia de construcción más callejera, más puesto el arte al servicio de las necesidades de los sectores populares. ¿Cómo que de repente estás viendo a los ocho años de la facultad, aquellos años 70? Estoy viéndolos, te diría, que siempre mi referencia es con la distancia y el acercamiento. Cuando en general en uno en la vida... No se dice... Bien, en general en la vida creo que uno tiene esa perspectiva, esa proyección, porque siempre el estar, digamos, no es un punto. Uno no puede establecer, digamos, la dinámica societaria, la dinámica educativa, la dinámica de proceso y de las instituciones son en referencia a com. Y en el arte mucho más, todo es proceso. Gracias.